Seguimos con los nuevos 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 internacionales de Chacapol ¡Aquí! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Aquí está, señoras, 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 señoras ¡Hasta, señoras, 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 señoras! ¡Para ti! Fiesta vacía, ¿para qué la quieres? De la oscuridad que te imprimece Cada momento que pase tu amor Te bailaré dentro de alma mía Si el sol vacía para que la vies De la oscuridad que te imprimece Cada momento que pase tu amor Te diré Por el rey de mi cojo y el amor de su vida recibe hasta delante Luchitos, Luchitos De la barra Cada momento te diré lo que siente mi amor De la amor serás para ti Cada momento te diré lo que siente mi amor De la amor serás para ti De la vida De la gente de la barra Colecta Peno Pechete Siento de agosto Nos vamos a pijarte Colecta, nos vamos Marina Fría Marafría, Liliana, Yerbetero Marina Villegrena Mara Sugneto, Berino, Ross Rocío y Alende Parina Friago Pela Riga, Pico Puey Llevaré dentro de alma mía Si es la vacía para que caer En la oscuridad que te estremece A lo que pasa por Llevaré dentro de alma mía Si es la vacía para que caer En la oscuridad que te estremece A lo que pasa por Te diré Elisa ¿Dónde estará el reino? A lo que pasa por Llevaré dentro de alma mía Para ti Al momento te diré Lo que siente mi amor Y mi amor será más Para ti Pulito Julio Enrique Picón La señora Rocío Salander Ponte más allá, compadre Ivana Galesca Ponte más allá, estoy trabajando Ixel Te fuiste Cabrera Con mucho cariño Ixel Para el cantinero Ixel 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 Con mucho cariño Ixel Ixel Quisiera Quisiera Quisi Word Quisiera 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 Soñaba, te merecía Y ya lo nuestro terminó Y ya lo nuestro se acabó Para siempre Pensaba Los momentos felices Que pasamos tú y yo Al verte junto a él Me puse a llorar Por la hora del adiós Y no pude comprender Vida y me rogaba Por tu bella Para en verdad Comprendí que los sueños Vida y me rogaba Por tu bella Quisiera ganarte mi amor Para siempre Quisiera ganarte mi amor Para siempre Armandito Joby Carguamaca El rey de los reyes Joby Carguamaca Ya viene Kiko Armandito El que me enseñó A hacer cosas malas Joby Joby Carguamaca Joby Carguamaca Joby Carguamaca Con mucho cariño Hermandito Coronel Tus caricias Y tu beso van presente Y te quiero Cada día más y más Pasan los días y la noche Y no puedo Olvidarte de tu Falso amor Tus caricias Y tu beso van presente Y te quiero Cada día más y más Olvidarte quisiera Para no sufrir Pero te llevo en mi mente Sufro por ti Tomate y tomando Lloro por ti Son mis recuerdos Que no olvidaré Son mis recuerdos Que no olvidaré Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mi gran amigo Moti Mi amor de su vida Susa con un cigarito Feliz cumpleaños Moti Caliño y Pamela Pamela rumbo a Pachete 5 a 8 Padrino Pachete Camarón, Camarón Pachete Hoy yo quiero olvidar Y no puedo Tu sonrisa me adorme Nada más y más Tus caricias y tu beso van presente Y me quiero Toda día más y más Pasan los días y la noche Y no puedo Olvidarme de tu Falso amor Con caricias y tu beso van presente Y te quiero Toda día más y más Olvidarme de tu hiciera Para no sufrir Para no te llevo en mi mente Sufro por mi Tomate y tomando Lloro por ti Son mis recuerdos Que no olvidaré Son mis recuerdos Que no olvidaré ¡Eeeh! 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 ¡Eeeh!